No podía, advíncula, Enzo Díaz, levanta a Enzo Díaz, atención que se viene River con Echeverdi, ahí está, el remate, Solari, goooool Tiene uno, Boca tiene cero, todo lícito, todo Boca reclama posición adelantada, está habilitado Solari, lo habilita Figal, porque está parado entre Figal y Lema Lema no lo habilitaba, pero sí Figal, el remate o el intento de definición de Solari, descachetada, que bien el primer remate, rebota en Chiquito Romero y le queda para darle de surda y le da de derecha nuevamente, y vuelve a tocar en Chiquito Romero, una jugada salida de contexto que lo pone a ganar